Sí, yo creo que si baja categoría van a andar vientos de 180 kilómetros por hora, los cuales igual son muy peligrosos, hasta 200, la racha 220. Son vientos muy destructivos, entonces ahí hay que tener cuidado, sobre todo la franja costera, los campos pesqueros, tanto del norte de Nayarit como del sur de Sinaloa.